La Orquesta de Cámara de Chile, encabezada por su director titular, Emanuel Ziffert, se trasladó junto a músicas, músicos, profesionales y equipo técnico, hasta la región de Arica y Parinacota, para realizar la primera gira del año 2023. En la parroquia San José Obrero de la población Camilo Enríquez de Arica, el elenco orquestal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, presentó una versión sinfónica del Gavilán de Violeta Parra, la Sinfonía Nº 16 de Folskan Amadeus Mozart, también formó parte del aplaudido repertorio de la gira, presentación que además incluyó la Sinfonía Nº 8 de Félix Mendelssohn. El concierto concluyó con la ovación del público en Ortino, que repletó el recinto para asistir al debut de la orquesta. La orquesta, muy bien, el director me encantó, súper expresivo para dirigir. La entrega de la orquesta, el director es increíble, todo muy, muy lindo. Hemos quedado maravillados con mi mujer, con todo el espectáculo, realmente muy lindo, muy agradecido, de verdad. La intensidad con la que tocaron, la emoción, escuchar la música, la parroquia, el silencio, todo lleno de gente, en realidad nos llena de orgullo aquí en la región de Eriqui Parinacota y principalmente recogemos la humildad y la sencillez de todos y cada uno de los que componen esta orquesta. Las clases magistrales son una actividad importante en el trabajo formativo que realizan las y los músicos de la Orquesta de Cámara de Chile cuando se visitan las regiones. Estamos hoy en el Liceo Domingo Santa María generando una serie de trabajos y de clases magistrales para poder fortalecer las nuevas audiencias y generar una mediación con los estudiantes. En esta visita, las y los estudiantes del Liceo Bicentenario Domingo Santa María de Eriqui tuvieron la oportunidad de perfeccionar sus habilidades musicales en diversos instrumentos como violín, viola, cello, flauta y corno, gracias a los consejos que las músicas y músicos de la orquesta entregaron a esta juventud eriqueña. Y no solo verlos en el concierto, sino que además de verlos en el concierto, poder recibir de ellos clases, yo creo que es una instancia que además de ayudarlos a avanzar en lo musical, en lo técnico, los ayuda también a visualizarse a ellos como músicos. Para el segundo concierto, la Orquesta de Cámara de Chile se trasladó hasta la localidad de Cuya, a 106 kilómetros al sur de la capital regional, en la Quebrada de Camarones. El evento se realizó en Espacio Cultural Chinchorro de Cuya, donde la mayoría del público asistente al espectáculo disfrutó por primera vez de un concierto de música de tradición escrita. Bueno, yo soy amante de la música clásica y tener la experiencia de poder experimentar que una orquesta venga a una localidad tan aislada como es la Comuna de Camarones, considero que es una maravilla. Me pareció entretenido porque fue una experiencia única y fue algo que siempre he querido experimentar en mi vida. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver en espacios como estos, en comunas rurales, muestras artísticas tan imponentes, tan fuertes, tan lindas, que principalmente están en la zona central. Así que yo tengo que agradecer al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por desconcentrar y descentralizar la cultura. Por su parte, el paso por el Valle de Camarones permitió a quienes integran la orquesta aprender más acerca de la cultura chinchorro que habitó ese territorio hace miles de años. Transmitir y poder compartir nuestra música con públicos de lugares tan alejados es una alegría, es una sensación de tarea cumplida también. Y ha sido gratificante ver que tantos sacrificios de tantos funcionarios se puede hacer una realidad y traer una orquesta para que nosotros podamos expresar nuestro arte y entregárselo con la calidez que merecen todas las personas. En el Liceo Artístico de Arica, las y los maestros de la orquesta realizaron una segunda sesión de clases magistrales. Siempre ha sido sumamente importante hacer estos talleres, yo creo, en regiones. Acerca mucho más a los alumnos una posibilidad cierta de llegar a ser músicos. Una cosa muy importante, poder compartir información con los jóvenes de regiones, sobre todo en lugares más apartados. En mi carrera personal siempre la pedagogía tiene una parte importante y es muy bien dar también mis consejos de violinista a estos jóvenes instrumentistas. Estudiantes de percusión, trompeta, corno, clarinete, violín, viola, chelo y contrabajo recibieron recomendaciones y ejercicios que les permitan perfeccionar su manejo del instrumento. Me parece excelente este taller, como apoya a estudiantes que recién empiezan o ya llevan unos cuantos años y lo motivan a seguir. Me pareció súper bacán porque sentía que me faltaba un poco más para practicar en el corno, entonces el profe me hizo avanzar aún más para practicar mejor en el corno. Esto es un gran apoyo de la Arquesta de Cámara de Chile, ya que no muchos artistas llegan acá a Arica. En la hermosa Catedral de San Marcos se realizó el cierre de la gira. Fue muy fabuloso, me encantó de verdad. Nunca esperé algo así, yo de verdad quería estar acá y lo logré. Fue un espectáculo hermoso, mucha gente se fue muy feliz de acá ya que es la primera vez de muchos, incluyéndome, así que nada que decir, genial la experiencia. El Monumento Neoclásico fue el escenario ideal para el último concierto de la Orquesta de Cámara de Chile en Arica. Acabamos de presenciar un concierto lleno de gente, repleto, la gente deseosa de tener cultura. Nos vamos felices y con el corazón llenito, con todo el cariño que nos ha brindado la gente. A este lugar llegaron más de 500 personas, brindando un significativo marco de público a las actividades del elenco orquestal en la región. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!